Hola mi amor Loquita, yo te canto así, escuchá Mami, esta noche vos y yo Podemos hacer la de nosotros dos Y quiero verte en la plaza Tomar una coca en la derecha de casa Imagina mi futuro, desde que hablamos guasa ¿Por qué no activamos tu rita? ¿Qué pasa? M.A. Se hace lo difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el insta me tiene los M.A. Y yo arriba mío la quiero puñameñar Es que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno, pero bajo sabana Te está portando mal, será casi gaza Te encerrará en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Vos sabés que este culito vale toda la chica Se acabamos el baile de una manera discreta Vos sos mi turrito, con vos me siento completa Que vos sos mi rochito Nene, juguemos a la parejita Vos sos todo lo que yo necesito Ando como loca por tu carita, yo no soy tu amita Me estoy portando mal, quiero que me castigues Vos sos mi reamor, única entre tantos pibes De que te dino un otro que me llegue Cuando me la besa no sabes como llueve Se está portando mal y a mí que me encanta Ver como la diabla hace papel de santa Delante de los demás es como que no banca Pero cuando estamos solo al toque arranca Dejemos las redes de lado Te invito a ver una peli Soy un loco enamorado al lado Tú y yo estoy débil No sé si fueron los tragos Pero yo creo que sí Lo que te dicen de mí, mami, no es tan así Mejores amigos en el Instagram Me escuchan y solo lo vi en su historial Creo que le gusta, siempre me da like Vamos a hacerla corta, ¿qué problema hay? Es que ya no me ha tirado ni torieta Pa' que le liqueen el booty y la teta Pondría tu culito en mi cama de adorno Tu lista de mejores, una página porno Pero ella a mí me tiene en M.A. Y de mejor amiga no tiene nada Te voy a dejar la nalga colorada Tiene carita desarpada Y sabes que yo Puedo ser tu turrito Yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal Era casi gada Te encerraré en el cuarto Esa es la madrugada Cuando sale la luna Esa es demoniada Que soy su malvado Y ella a mí malvada Te está portando mal Será casi gada Te encerraré en el cuarto Esa es la madrugada Cuando sale la luna Esa es demoniada Que soy su malvado Y ella a mí malvada A esa tía, ¿qué le pasa? Me tiene mejor Y no me contesta el WhatsApp Y ella me leona Y yo no quiero Mufasa Superestrella La boca va a la NASA Yeah, yeah Ella de Buenos Aires Y a Madrid me la traje Me cogió la brecha A mí me puso salvaje Mi guachita linda Conocí maquillaje Si vuelvo a venir Porfa me déjame El asiento de atrás Reggaeton sonando Rakata, rakata Esto es lo difícil Que lo mismo me da Eres el problema Que siempre volverá Siempre volverá Díselo Te estás portando mal Serás castigada Te encerraré en el cuarto Hasta la madrugada Cuando sale la luna Tan demoniada Si tú eres malvada Yo soy más malvada Yo soy Cepa y mami Veme La Guaqui Fontana Veme Dj Ala Gómez Pancaso Pala Rocha Y pa' los giles Rafa Asturria Are you ready to play? Oh yeah Oh yeah Oh yeah Aposté los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ay Fue mi error Por complejo de Quijote Fui llevando este derroche De mal A peor Mi alma en la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel Con buena intuición Me lancé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos Del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tienen compasión Perdí No fui el primero Ni último Que pierdo Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras Lo mío La reto a otro duelo La reto a otro duelo La reto a otro duelo Y se conmueve La reto a otro duelo Un ángel Con buena intuición Me lancé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos Del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último Que pierdo Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos Del amor Perdí Perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último Que pierdo Gracias a quinεις No hayajas 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 모든 она Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Frikita una masa te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste de sumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jankando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere nada fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Here's to the ones that we got Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo There's a time that I remember When I did not know no pain When I believed in forever And everything would stay the same Now my heart feel like December When somebody say your name Cause I can't reach out to call you But I know I will one day But I know I will one day Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything will be alright Go raise a glass and say Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo Memories bring back, memories bring back yo There's a time that I remember When I never felt so lost When I felt out of the hatred Was too powerful to stop Now my heart feels like an ember And it's lighting up the dark I'll carry these torches for ya That you know I'll never drop Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything will be alright Go and raise a glass and say Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not cause the drinks bring back All the memories of everything we've been through Close to the ones in the day Close to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back yo Memories bring back, memories bring back yo Memories bring back, memories bring back yo Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah No, no Memories bring back, memories bring back yo Hola mi amor Loquita, yo te canto así, escuchá Mami Esta noche vos y yo podemos hacerla de nosotros dos Y quiero verte en la plaza Tomar una coca en la derecha de casa Imagina mi futuro desde que hablamos guasa Porque nos activamos tu grita que pasa M.A. Rrrrrr Rrrr se hace lo difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el linsame tiene en los M.A. Y yo arriba mio la quiero poniamenia Es que mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno, virus bajo sabana Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, es tan demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, es tan demoniada